¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente este año, como lo venimos haciendo hace ya más de seis años, queremos llegar con una canasta con todo lo necesario para la cena navideña, para las familias que asistimos desde Cáritas, y también tratamos de llegar a las familias más necesitadas de las islas. En los últimos años llegamos a juntar para hacer alrededor de 180 canastas el año anterior, y la canasta consta de lo necesario para un primer plato, plato principal, postre y un pan dulce, o sea, le ponemos en cada bolsón arroz con atún y mayonesa para el primer plato, fideos con tuco y queso rallado para el plato principal, duraznos con dulce de leche y el pan dulce y algunos chocolates y turrones. Lo hacemos sobre todo a través de la donación de las personas que se acercan a ayudar, por eso esto de tener los distintos elementos está bueno porque es más fácil armar las canastas después, y también a veces algunos años recibimos ayudas de algunas empresas y de sindicatos, así que bueno, estamos tratando de recolectar todo lo que podamos para llegar a todas estas familias. Si alguna persona está mirando esto y quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Y en los horarios de la Secretaría Parroquial o también en los horarios de las misas, y si no en Cáritas, que quedan Sánchez, Loria y Rodríguez, que ahí funciona también un hogar para chicos con adicciones, entonces siempre hay gente, así que se puede dejar también ahí. Muy bien, eso para lo que es colaborar con alimentos, y si alguien quiere colaborar con el armado, ¿lo puede hacer o directamente se encargan desde Cáritas y la parroquia? No, no, sí pueden venir, de hecho todos los años lo hacemos acá en el Teatro San Martín, el armado de las cajas, de las bolsas en realidad, y lo solemos hacer la semana previa a la Navidad, o sea, la semana que viene ya tenemos que ponernos a empezar a armar los bolsones. Muchísimas gracias y ojalá puedan llegar a muchas más familias. Muchísimas gracias a vos y gracias por compartir. Que Dios te bendiga.